¡Hola niños y niñas! Les habla la tía Mari y hoy les traigo un cuento donde tendrán que descubrir de qué animal se trata. Así que buscarán un lugar adecuado y tranquilo en su casa. Y el cuento se llama Un bicho extraño. Mira que mira y mirando me encontré un bicho muy raro. Era parecido a un huevo, gordo arriba, abajo flaco. Tenía los pies encima, un trabo largo y delgado, a los lados. Las manos con los dedos estirados. En vez de ombligo, nariz y bigotes recortados. Los ojos más abajo, sin pestañas y sin cejas. Y para completar la historia, se sentaba en sus orejas. Yo no sabía qué decir, qué era aquel bicho tan raro. Y al dar la vuelta al cuento, era un ratón. Lo vi claro, pero un rayo que cayó, lo dejó desolejado. Con el susto, cerró los ojos, que quedaron muy cerrados. La nariz se llevó el viento, el bigote de seis pelos. También se llevó los brazos. Tanto, 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 se asustó, que perdió los pies y el rabo. Y se quedó como un huevo, mordo, lilondo y pelado. Muy bien, ¿les gustó el cuento? ¿Descubrieron de qué animalito se trataba? ¿Qué partes del cuerpo nombramos en el cuento? Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.